Tomar coraje y animarse a hablar. Tal vez allí aparezca una luz de esperanza, de alivio para aquellas mujeres víctimas de abuso. Ahora compartimos otra información y tiene que ver con la solidaridad. Unidos en el propósito de servir es el eslogan del Club de Leones y el Club Leo, este grupo que viene trabajando para realizar una gran colecta navideña. Están recolectando alimentos para armar 300 canastas que serán repartidas entre las familias que más lo necesitan. Los lugares donde ustedes pueden acercar sus donaciones son el supermercado La Anónima del Centro, el domingo en Radatili, en el mismo supermercado, y también en la Plaza de la Escuela 83. Esta es una campaña que se realiza todos los años. Está impulsada desde el Club Leo de Comodoro Rivadavia, que el Club Leo pertenece al Club de Leones de Comodoro, y está realizada en conjunto en esta oportunidad con Puentes de Vida. Esta propuesta tiene el objetivo de hacer llegar a las familias que lo necesitan en esta Navidad canastas navideñas. Y para ello se realiza una recaudación de alimentos, en este caso hoy en La Anónima de Comodoro Rivadavia, la que está ubicada en San Martín y Güemes, y en el día de mañana en La Anónima de Radatili. ¿Y en qué consiste? ¿Es ingresar al supermercado y colaborar con algún producto? Claro, los chicos se ponen en la puerta del supermercado y van entregando folletitos que indican qué es lo que necesitamos, y si desean colaborar a la salida lo pueden poner en estas cajitas, o también pueden colaborar con dinero, como les quede más cómodo. Y nosotros después lo recaudamos todo con el grupo de Puentes de Vida, que ellos están haciendo la colecta en la Plaza del Museo Ferroportuario, y después, el día 22 y 23, nos juntamos a cocinar en la cocina de la Universidad de Kilómetro 4, y el 24 les vamos a estar entregando. Necesitamos mucha colaboración porque son alrededor de 400 canastas. Sabemos igual que la situación económica está bastante complicada, y es por eso que aumentó mucho la demanda de canastas. Pero con cualquier donación que puedan hacer, pan dulce, budines, garrapiñadas, o también pueden ser harinas, huevos y demás, para cocinar las cosas. Así que estaríamos muy agradecidos que se puedan acercar a colaborar. Necesitamos pollo, turrón, garrapiñada, bebidas, sidras, levadura, chips de chocolate, manteca, huevos, harina, azúcar, pan dulce y budines. Eso es más lo que necesitamos, más que nada. Bien, así que los que tengan por allí la posibilidad de poder hacerlo, que se acerquen, ¿a la anónima del centro o también mañana? O mañana en Radatil, sí. Gracias.